SOÑADOR LATINO El tiempo que estuve junto a su lado Es un recuerdo que no se ha borrado Se fue un día sin decirme nada Dejando solo mi alma tirada Porque mi amor se fue Y yo no sé si volverá Mi vida se llevó Y solo estoy queriéndola Porque mi amor se fue Y yo no sé si volverá Mi vida se llevó Y solo estoy queriéndola El tiempo que estuve junto a su lado Es un recuerdo que no se ha borrado Se fue un día sin decirme nada Dejando solo mi alma tirada Porque mi amor se fue Y yo no sé si volverá Mi vida se llevó Y solo estoy queriéndola Porque mi amor se fue Y yo no sé si volverá Mi vida se llevó Y solo estoy queriéndola